Vamos en este camino, este camino que nos ha llevado a socializar, organizar más de 100 actividades entre las que yo desataría, que es un programa de dos semanas que me lleva aproximadamente, en el asombro verde de Trana, no pasa nada, no lo hago con nada. Este HB500 que llevamos delegando desde el año pasado, hemos atendido a más de 2000 personas en la espoguela y, como siempre, nos gusta también hacer cosas solidarias, pero también hacer cosas simpáticas. Y por eso creamos esta cosa, junto con Antonio Fraude, en aquella exposición de Chilenes de Vinoa de toda la vida, empezamos a dar este premio en este día, Día de los Inocentes, el Chilene de Yev. En este caso, la persona que hemos considerado que más se lo merece es un gran chilene, que es un gran chilenes de comunicación, en este caso por el país, pero a lo largo del mundo, lleva trabajando y haciendo un montón de cosas en infografía, en periódicos, en publicaciones de todo el mundo, y que además ha publicado tres libros superchilenes. Pero eso no lo va a contar él. Y le voy a pedir a Pedro, a Pedro Lea, que es el último chilenes de la colección, que haga los honores y le entrega el premio Chilenes de Yev 2016 a Don Tomás Ondarra Jauná. ¡Gracias!